PRO 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 PRODUCCIONES GUTIERREZ ECHELE 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 Y QUE TE FALTA MUJER PERO QUE TE FALTA SI ESTOY A TU LADO QUE TE FALTA MUJER QUE TE FALTA QUE TE FALTA SI ESTOY A TU LADO SOY FELIZ Y NO ESTOY ESPRECIADO TENGO PADRES QUE LLORAN POR MI ANTENOCHES SOBRE QUE TE AMABAN COMO SE AMA UNA VEZ EN LA VIDA DESPERTE EN COMO ERA VENDIRO NI SIQUIERA TE ACUERDAS DE MI ERA ES LO QUE ENTRE PEÑAS NACISTE Y NACISTE PARA APARECER Y NACISTE PARA APARECER Y DESPUÉS Y DESPUÉS A UNA GRATA MUJER Y DESPUÉS CARIÑITO DE MI VIDA AHORA SI DIME A DIOS PORQUE YA ME VOY YA ME VOY PARA ZACAPULAS UY JA 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 Y ÉCHLE Y ÉCHLE Chayito musical, la grande de Coyabá. Barillito de mi vida, dime adiós por qué me voy. Barillito de mi vida, dime adiós por qué me voy. No te quiero ver y llorar. Yo no te hablaré por ver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón. Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón. Día con día te escribiré. Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre al centro, pensarás que estoy aquí. Barillito de mi vida, dime adiós por qué me voy. Barillito de mi vida, dime adiós por qué me voy. No te quiero ver y llorar. Yo no te voy a volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Para todos los paisanos hay el norte, para todos los que han hecho el paso del norte. Qué triste se encuentra el hombre, cuando anda ausente. Cuando ando ausente. Cuando ando ausente. Muy lejos es su patria. Cuando ando complications. Si cuisindad. Mayormente si se acuerda de sus padres y su chapa. De que había Tooiscal. Para ponerse a ir al paso del norte Que lejos te vas esperando Dos divisiones De mí se estarán alejando Mis padres y mis hermanos De mí se estarán dorando Al groncino Para ponerse a llorar No más duele nada la vida La vida no vale nada Se nace siempre llorando Y así llorando Por eso que en este mundo La vida no vale nada Bonito el hijo de Guanajuato Y así llorando La feria con su jugador Y así llorando Y así llorando Y así llorando La vida no vale nada Y así llorando Y así llorando Y así llorando Y así llorando El cerro de tu filete 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 El cerro no llegó Excalur de tu filete El cerro de tu filete Candidario Nvidia Los dulces me parecen como riquita, riqui-tiqui-tiquita, riqui-tiqui-tiquita Riqui-tiquita, 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 riqui-tiquita Hay chiles, hay cigarros, tengo José Morales, se ven Branzarita Mejía Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía Micaela, Micaela, que tú tienes alba mía Si lo que me manzan, por lo que me dan, los dulces me parecen como riquita, riqui-tiqui-tiquita, riqui-tiqui-tiquita Riqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui a todos los futuros esposos y mi cadena se fue pero la música sigue para toda la gente que esta bailando ahí para todas las hermosas parejas bailando que esta noche arriba la mano toda la pareja, arriba la mano oye primo, gracias primo, vamos a ver como esta esta noche avanzo con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba los que están contentos, los que están felices con la mano arriba por favor los que están despiertos en esta noche queremos ver con las manos arriba arriba, 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 arriba la mano arriba, arriba, arriba la mano arriba somos la agrupación Choyita Música estamos ahí con Rubén Raimundo López a Ebra Rosa Raimundo López Vamos a bailar, vamos a gozar Y tenemos ritmo, hay que recorzar Y tenemos ritmo, hay que recorzar Así dura que sí, hay que disfrutar Un paso para adelante, un paso para atrás Y ahora de ladito, hay que recorzar Todas las muchachas pasen a bailar Pasen a la pista, hay que recorzar Un paso para adelante, un paso para atrás Y ahora de ladito, hay que recorzar Todas las muchachas pasen a bailar Pasen a la pista, hay que recorzar ¡Hurra! ¡Seba! ¿Tengo que llenar? Hay que bailar, queremos otro soltar Hay que gustar, si te lo deseas Hay que bailar, queremos otro soltar Hay que gustar, si te lo deseas Vamos, su crema Trabajar Trabajar Vamos a bailar, vamos a gozar Este nuevo ritmo, hay que recuestar Este nuevo ritmo, hay que recuestar Ha sido dura que sí, hay que disfrutar Un paso para adelante, un paso para atrás Ahora de ladito, hay que recuestar Vamos, su crema Llegaron los dulces a los niños Sí, sí Se vale besar, se vale besar Se vale, se vale, todo Estamos de fiesta, señores Hay que bailar, queremos otro soltar Hay que gustar, si te lo deseas Hay que bailar, queremos otro soltar Hay que gustar, si te lo deseas Pro-pro-pro-pro-producciones Gutiérrez La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la, ya que el día es ¡Gracias!